Hola, soy Mónica de Landa Verde y soy ilustradora. Yo más que todo trabajo para Framework Studios. Soy parte de la preproducción. Soy ilustradora también. Hago caricaturas cuando me buscan. Y también participo en animación en la parte previa de Reggie. Empecé como creo que la gran mayoría de ilustradoras. Desde pequeña me gustaba bastante dibujar. Era la típica niña que no salía de recreo y mejor se quedaba dibujando en la ruleta.